En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María SCTJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Jueves de la décima segunda semana del tiempo ordinario. La Casa del Corazón Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús dice, Les voy a decir a quien se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó contra aquella casa, pero no la pude derribar porque estaba construida sólidamente. De muchas maneras, podríamos resumir el proyecto de nuestra vida personal como construir una casa. La casa es donde vives, es donde eres amado, es tu refugio de la dureza del mundo, es donde formas una familia, donde oras, donde abres tu corazón y compartes lo más importante con los que amas. El corazón es la casa de la persona humana. ¿Y qué busca nuestro corazón? San Agustín le escribió, Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti, oh Señor. Y Jesús nos dice en el Evangelio que quien viene a él, escucha sus palabras y las pone en práctica, se parece a alguien que construye una casa, hizo una excavación profunda y echa los cimientos. Buscarlo no tiene que ser complejo, y no tenemos que ser místicos para escucharlo. Cuando lo buscamos, simplemente le abrimos nuestro corazón con sencillez y humildad. Profundicemos, no dejándonos llevar por emociones o preferencias personales, sino preguntando las preguntas fundamentales. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es su voluntad para mí en este momento o en esta decisión? Y cuando actuamos según su palabra y aceptamos su santa voluntad, la casa en nuestro corazón no será derivada porque está edificada sobre él, quien es la roca firme de la salvación. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Que con corazones marianos nos sentemos en la escuela del Evangelio y contemplemos la luminosidad de la verdad. Fundamentemos nuestra vida sobre la roca y construyamos nuestra casa sobre terreno sólido y permanente. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.